¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto Verónica Serrano a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Esto es Mamás en Sintonía. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestros programas día a día. Ahora en esta versión que tenemos de podcast para ustedes, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales y por supuesto en las transmisiones que hacemos para usted. Pues hoy estamos de fiesta porque tenemos una invitada. Le agradezco por supuesto y le doy la bienvenida a una gran mujer que a través de todo este tiempo ha acompañado a familias, alumnos, a mucha gente, a muchas mujeres también, porque bueno, pues es un gran camino que hay que recorrer a través de la docencia, a través de la consultoría, pero también a través de la humanidad. Gracias Sheila Montaño, consultor empresarial y personal que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Sheila? Un gusto, Vero. Muchísimas gracias y gracias a todo el auditorio que va a recibir este podcast y que esperamos sea de utilidad y de fortalecimiento para todos y todas. Eso es lo que buscamos. Gracias por estar aquí, este fortalecimiento, estas redes. Estas redes. Ya teníamos mucho tiempo poniendo el ojo en todo lo que haces porque es importante acompañar no solamente a los alumnos. Tú vives día a día con este vaivén de emociones que viven los chicos, con estas etapas que están viviendo y además también con la preocupación y también despreocupación de muchos papás. Entonces, planteábamos el tema, hablábamos del manejo de las redes sociales y esta seguridad de hablar con los hijos. Y tú me decías una preocupación muy del corazón. Me decías, me preocupan aquellos papás que están dejando que los niños, que los jóvenes de secundaria, bueno, pues ya ellos caminen solos y se lo dejan todo a las escuelas. Entonces, estamos viendo varios fenómenos que platicábamos anterior a este programa, como el texting, el que envían el pack y cosas así, que aún no entendemos muy bien, pero que están a la vuelta de la esquina y que están en cada una de las pantallas que pueden tener nuestros hijos. Y que no es un tema nada más limitativo de los chicos. También hay mujeres que, pues quizás en una desatención personal, están compartiendo packs, están compartiendo texting y esto está dando posibilidad también a que se abra un tema hacia el mercado o la trata. Y esto debe de ser atendido en su justa dimensión porque seguimos viendo alertas Amber y alertas Alva y que de repente no sabemos o no entendemos. Los papás le están entregando en primera a niños y a niñas un celular que muchas veces es de una gama muy cara y que el chico puede no valorar o no entender qué está poniéndose en sus manos. De inicio, ¿verdad? De inicio. De inicio lo material y de inicio la inmediatez con la que reciben las cosas, que cada vez quieren marcas, quieren más y más cosas porque las ven en sus compañeros y no traen los mismos tenis, ya no se sienten incluidos. Entonces, si no están en tal clase y si no traen tal ropa y por supuesto se adelantan estas etapas como esto de portar un celular, ¿no? Hay etapas que nos dicen los psicólogos, 12 años y además, bueno, con ciertos tiempos y con supervisión. Y esto no está ocurriendo así, le están dejando celulares a niños de 2 o 3 años, a veces que mientras los entretienes, ahí está el niño y está jugando y se les hace una gracia. Todo tiene una etapa y todo tiene una razón de ser y las redes es lo mismo. Hoy podemos pensar que no hay un impacto de los niños o las niñas que aparecen en redes sociales. Si tú subes la foto o el video de un niño que porque hizo una graciosada y se te hizo curioso y lo subes y lo haces viral, ese niño va a crecer y ese niño luego te va a demandar o puede decirte, oye, era mi vida, era mi experiencia, era mi espacio y compartiste algo mío. Esto lo hemos visto desde esta niña coreana que de repente veíamos muchas caritas o que de repente se comparte así. O sea, recordemos la identidad y pongo nada más el ejemplo. Por ejemplo, trabajé yo en Mese hace algunos años y un día agradecí muchísimo el comentario. Yo no, fue de ahí donde entendí que nunca la cara de un niño menor, situación de o en la calle, debió aparecer porque la persona que en ese momento estaba como administradora, yo como coordinadora operativa, se le ocurrió que había que poner las caritas de los niños y dijo, el niño en una de las ferias de Michoacán, vio a él, están y dijo, ¿por qué mi cara está ahí? Yo no di permiso. Cuando yo escuché eso, le ratificé el consejo al patronato, le dije, por favor, yo ya se los había dicho, hoy los sustento. Uno de esos niños que atendemos dijo que porque su cara aparecía ahí. Entonces, desde ahí ya estamos entendiendo que no se están haciendo algunas cosas bien. Se sugiere por eso que también no compartas las fotos de tus hijos con el uniforme y cosas así, porque estás dando también mucha información. Claro, ¿qué escuela está? Sí. Tu ubicación. Y estás marcando con eso también un comportamiento, porque recuerda, nadie está ajeno, que de repente, y hace rato lo decía, no somos monedita de oro, no necesariamente le caemos bien a todos. Y alguien podría entender entonces que eso es lo que más amamos, que en ese caso pueden ser los hijos, e ir a hacer en algún momento que no fuera afortunado. Paralelo a ello, tenemos también el tema de los contenidos que se están generando. De repente tú ves en TikTok cosas que dices, a ver, o sea, espérame, o sea, esto está muy subido de tono. Laura Reina, que es ahorita responsable del área de desarrollo social de TikTok a nivel Latinoamérica, es de Monterrey ella, y estás buscando hacer un tema de cambios en el tema de modificar partes de este algoritmo, porque muchos niños accesan a TikTok y de repente, pues ven cuerpos, o sea, el cuerpo humano no es malo, pero para mostrar, y si no hay una educación sexual a tiempo, este, o con las condiciones, pues también es información que llega más rápida, ¿no? Entonces, ella está buscando hacer esta parte, por ejemplo, de responsabilidad en TikTok para que no haya un impacto tan fuerte, porque también está viéndose otras acciones. Pero tienes ahí también el impacto. La gente no se acepta, por eso el tema de los filtros, que no se me vean las canas, que no se me vean las arrugas, que no se me vea que ya, este, ¿cómo le llaman las arrugas? Gravitacionales. Gravitacionales. Este, a ver, o sea, pues tu cara va cambiando, tu cuerpo va cambiando, y a los niños hay que explicarles también esto para que no los sientan una pérdida. Pero hoy, Instagram, ¿qué te hace? O sea, pues te da la opción de que le pones los 300 mil filtros para que la gente entonces no te reconozca. Y pues no, este es tú, o sea, esta es tu esencia, este es tu elemento, y sobre él tienes que trabajar. Entonces, los niños hoy están demasiado vulnerables. Y entonces, pregúntate, ¿por qué de poder convivir con sus primos, con los tíos, con los abuelos, de repente están absortos en el celular? Claro, y tú vas a comer con ellos, estás en algún lado, y se aburren un momento, y préstame tu celular. Eso es lo que necesito, ¿no? O no llegué a una fiesta y no me adapté, entonces, bueno, pues me llevo mi videojuego, o me pongo a estar con el teléfono, ¿no? Como te decía, les vamos adelantando. O sea, la sociedad, los mismos compañeritos les van diciendo, ¿sabes qué? Es que yo ya tengo celular. Oye, es que mamá, todos tienen celular en la clase. Tenemos 8, 7 años y todos tienen, ¿y por qué yo no? Entonces ya se van sintiendo rezagados, que están fuera de ese círculo, y eso se va directamente al autoestima. Y aquí yo una de las propuestas y que pongo en la mesa, si nosotros trabajamos, hay dos mecánicas que un día simplemente el propio tema te lleva a un solo programa. Si manejas la metodología de Pomodoro, que es marcar tiempos y ponerlo, lo importante, lo sustancial en la mesa, te puede ayudar. Aprendimos a manejar desde niños, o al menos a mí me gustaba siempre manejar una agenda escolar. Bueno, yo mi sugerencia es que ahora mamás en sintonía y que las mamás que escuchen este tema tengan una agenda. Ah, es que lo puedo anotar en el teléfono. A ver, cuando lo pones de tu puño y letra, el proceso mental entra de manera distinta. Y si tú pones tus metas, y si tú pones esto visual, vas a ayudar a que haya un nuevo esquema. ¿Y eso qué tendría que ver con redes sociales? ¿Por qué nos impacta tanto que nos salude tal o cual persona en nuestro cumpleaños? ¿O por qué estamos esperando, si escribimos algo, ver cuántas personas reaccionaron ante el tema? Bueno, vámonos primero a qué queremos y explicarle a los niños qué queremos que haya de reacción. Si a los niños los enseñas a llevar un diario, Si a los niños los enseñas a como antes, a guardar situaciones que puedan ser de valor, van a tener de repente túneles del tiempo hermosos que puedan crear en familia. Los juegos de mesa no son casualidad, eran por algo. Y hoy se han dejado de utilizar. El turista, el memorama, todo lo que en este caso permitía gimnasia cerebral, se ha hecho a un lado. Y esto no es bueno porque las condiciones de conocimiento van restando entonces a capacidad de respuesta. Y entonces si ya no tienes el teléfono, esta parte ya te queda o adoleces de ella. Hay libros que ahorita están invitando a que hagamos gimnasia cerebral o a ejercitar nuestros cerebros para ajustar mejores formas. Y los niños hoy no hacen este ejercicio. Y los padres menos porque están tan absortos en hacer muchas cosas que no ayudan. Primeros tips, tienes que ayudar a que tu hijo, si está jugando o si tiene celular, lo tienes que llevar a meditación. ¿Cómo? Empieza meditando con él de 10 a 15 minutos diarios. Porque vas a empezarle a enseñar lo que es su mente y cómo se puede desintoxicar. Y el aquí y el ahora, por supuesto. Y el aquí y el ahora, aquí y ahora. Y eso en el libro del Club de las 5 de la mañana se le llama la hora de la victoria. Que es muy temprano, o sea, cuando no tienes distractores. Hacer, en este caso, 20 minutos ejercicio, 20 minutos lectura y 20 minutos meditación. ¿Qué pasa? Que empiezas entonces a generar un switcheo diferente y la información fluye de manera distinta. Y regreso porque de la agenda, si tú empiezas a agendar y lo que no se mide no se mejora, entonces la gente va a empezar a anotar. Y si con tu hijo empiezas a jugar estas metas que va alcanzando como cuando lo empezabas a medir en la pared, empiezas entonces a construir con él una nueva forma o pueden detectar dónde está parando sus metas. Y hacer metas trimestrales para que no sean frustrantes. Porque también mucho de lo que nos ocurre, y bueno, estos días que fue el día, el Blue Day, el día de la tristeza, mucho viene precisamente y está analizado en su fórmula porque la gente genera una expectativa a ciertos regalos que no llegaron. Aquí ya van los primeros 15 días y no terminas de bajar de peso, no logras entrar al gimnasio. O sea, está medido porque la gente en efecto sí cae en un tema de depresión. Pero si tú le ayudas a tu hijo, a tu hija o a ti mismo a empezar a ver estos cambios, empezar a documentarlos sin lastimarte tanto, sin juzgarte tanto, los cambios van a empezar a ser diferentes. Y tu celular sí, sí va a estar, pero vas a emplear otras cosas de tu celular. Vas a emplear otras cosas que pueden ser diferentes y no vas a estar checando. Y Sergio José Gutiérrez, experto de redes sociales, de la antropología digital, él es también de Nuevo León. Y una de las cosas que decía Facebook es como si fuera una red adolescente. Es una red madura, un poco más madura Twitter. Es una red adolescente universitaria, Instagram, por el tema de la belleza y de los paradigmas así. Pero ¿por qué marcaba el tema de Twitter? Porque marcaba que pensabas un poquito más lo que tenías que escribir. Marcabas otra tónica. Por eso este hombre también adquiere Twitter, porque tiene otros alcances. Pero hay otras redes sociales que la gente no está también haciendo uso y que están ahí y también están documentando. Ha vuelto el poder de YouTube. Ha vuelto. ¿Por qué? Porque te vas precisamente a esos contenidos donde tú quieres ampliar información. Y hay algo que también, y lo escuchaba ayer, estaba escuchando este podcast y lo estaba escuchando una y otra vez. Y como dice su creador, no todos aprendemos igual. Entonces, si los niños, imagínate la atención que están, que están en el videojuego, están así, y de repente postraron algo y no llega ninguna reacción. Por eso habla de que es una red adolescente, por ejemplo, Facebook. O sea, no, o sea, vi la foto, pero no le voy a poner que me gusta. ¿Por qué? Porque lo voy a ignorar. Claro. O sea, es eso. Y además esto se ha convertido en que parece que tenemos una doble vida. La nuestra, la propia, y la que se ve en redes. O sea, si no te ven con una pareja, esa pareja no existe. Ya eres sola, ¿no? Y te pueden escribir hombres diciendo, oye, pues eres soltera. ¿Qué? Porque tú no quieres promoverlo ahí, ¿no? Y si tú no tienes, este, no sé, no hablas de tu trabajo, entonces, bueno, no tiene trabajo. Entonces, vamos a esto. Los niños están observando que dicen, mami, es que, a ver, grábame, 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 porque estoy haciendo esto. Es importante, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vas a una función, vas a una exposición de la escuela, vas a un concierto? No, ya no disfrutamos como antes, nos dedicamos, queremos tenerlo en el teléfono y se nos olvidó disfrutar el momento. Qué fuerte esto, ¿no? La evidencia. Ajá. Entonces, tú ya ni siquiera ves el video ya después. Nada más quieres decir, aquí estuve, aquí estuve. Entonces, ¿qué están observando, Shea, los niños? Que todo tiene que ser con inmediatez, todo tiene que ser con la aprobación de los demás. Ajá. Y me importa más lo que digan los demás que lo que tenga yo en familia. Están aumentando las cirugías estéticas. Soy embajadora de Fundación Doppler Autoestima. Y cuando se crea, pensarías que únicamente era un tema para niñas, ¿no? Doppler, sobre todo en Gran Bretaña, Unilever, checa que los niños estaban deprimiéndose. Los varones querían tener más pantorrilla, querían tener más pectorales, querían crecer más. Hay personas en algunos puntos donde buscan los zapatos o los hombres ciertos zapatos con plataforma o tacón para verse más grandes. Inclusive unas plantillas, me parece. Entonces, el dolor es muy grande porque, reitero, te comparas. Está medido que de las personas que leen una revista, el 70% quedan deprimidas. ¿Por qué? Porque tú ves la revista, es un tema aspiracional, pero dices, o sea, ¿cuándo lo voy a alcanzar? ¿Cuándo lo voy a generar? En Doppler, una de las cosas que se manejaba o que tenemos esta conferencia, que cuando me decían y la llegué aquí a dar a varios lugares, decían, hombre, mis hijos no tienen problemas de autoestima, ¿no? O sea, una cosa es que nada más lo dé para los niños, pero la tenían que tomar los papás y luego la tenían que tomar los maestros para que hubiera un equilibrio. Bueno, muchos niños dejan la escuela porque no quieren la clase de educación física y vas a decir, ¿y eso qué tendría que ver? Los van a ver. Y hay gente a la que no le gustan ni sus pompis o que le empezó a salir busto o que ya empezaron a tener cambios. Y hay niños que en ese momento sufren. Otros porque el bullying es demasiado o otros llegan a enfermar y no le dicen a los padres porque los van a ver desnudos y no quieren que el médico o alguien más vea su cuerpo. Y si me voy a un tema ya de adultos, el nivel de cáncer testicular ha aumentado también porque los hombres, ¿cómo van a decir? Que se pegaron jugando a fútbol y que traen un testículo infarmado y que podía ser motivo de algo más, ¿no? Entonces, hay demasiados dolores emocionales que cargamos y que no son fáciles de reconocer, que no son fáciles de asimilar. Y mucho menos de gestionar. No. Y los hombres aún, aún vemos cada día y me da mucho gusto a través de este tipo de espacios que tengamos papás comprometidos, tengamos hombres que están buscando su bienestar emocional, su desarrollo humano, que son papás presentes. Y entonces, bueno, vemos que este mundo todavía tiene una esperanza, ¿no? Y que estamos cambiando. Pero siguen, prevalecen estas frases, Shea, en donde los niños no lloran, los niños no se quejan, pareces niña, no digas esto. ¿Y cómo te va a doler? Eso no es de hombres. Seguimos con esas frases. Y esto, reitero, son los estereotipos que están marcados. De repente, en uno de los talleres que di de madres e hijas, una niña dice, yo odio mis piernas. Y yo, bueno, indago porque su madre, su mamá había sido compañera mía en la primaria, pero ese taller lo doy en Colima. Y entonces, de repente, indagando, pues la niña, padres divorciados, la figura varonil eran sus maestros prioritariamente. Entonces, uno de los maestros de la educación física le dijo cuando vio sus piernas, ay, a los hombres no nos gustan las mujeres de piernas flacas, viendo sus piernas de la niña. Entonces, la niña odiaba sus piernas. Entonces, a veces no entendemos el alcance que algún comentario puede dar precisamente para esto. Y por eso dicen, ay, no pasa nada, o sea, siempre ha habido bullying, ¿sí? Pero hoy está potencializado con el celular, está potencializado con las redes sociales y nos fortalece ver a alguien peleando y grabamos la pelea. Estas últimas horas, un niño está documentado, mató a otro chico porque le iba a ganar en jugar. Esta nota salió el día de ayer y lógicamente, claro que me impacta y claro que me duele, porque esto pudo haber sido prevenido. Y cómo, y lo he platicado yo con las personas que marcaban estos temas del bullying, porque dicen, no es que se tiene que capacitar a los maestros, y luego dicen los maestros, no, es que ya estamos capacitados. Pues a mí, una de las experiencias que tuve es que dando yo un taller, una maestra, el niño me dice que quiere ser astronauta, y una maestra se voltea a la otra, y perdón las palabras que voy a ampliar, y lo tengo siempre muy grave, lo pongo como ejemplo. Voltea y dice, ¿ya escuchaste este pendejo lo que está diciendo? O sea, una maestra diciéndole a otra maestra en pleno salón de clases, yo dando la conferencia. Bueno, cuando salgo, pues mis ojos no eran de pistola en esa muestra, lo que sí, me dice, es que no lo va a lograr. Le digo, ¿y usted quién es? Para decir que no lo va a lograr, para decir que no lo va a alcanzar. Conocemos un José Hernández, ¿no? Sí. Que con su padre estuvo en la azotea de su casa, vio las estrías y dijo, yo quiero ser astronauta, y el papá le dijo, lo vas a lograr. Y yo tengo una experiencia personal, me siento muy orgullosa de ella, se llama Kaori Becerril Jiménez, y es mi sobrina, es mi sobrina nieta. Ella es parte de la primera generación mexicana de jóvenes de la UNAM que está involucrada en el proyecto de México y en esta parte espacial. Ya le tocó ir a Corea, ya le tocó ir a Turquía. O sea, esta niña en su momento, pues no hubiera sido un tema que hubiera entendido. O sea, si le hubieran dicho que ella no lo iba a lograr, ella le dijeron, adelante, vas, lo vas a lograr, lo vas a alcanzar. Y ella hoy forma parte de esa generación de jóvenes, no solamente de mujeres, de jóvenes que están en esta búsqueda del espacio desde la visión México. Entonces, si es posible, si es factible, no es necesario que vengas de la familia. No, o sea, si es de verdad tu objetivo, vas a ir por él. Y vas a ir por él y lo vas a alcanzar y lo vas a consolidar. Entonces, esa es la parte que tenemos que hacer que los niños también escuchen. Y en los videojuegos o en las redes sociales, ¿qué están viendo? Se abstraen. Se abstraen, no están. O sea, pregúntale ahorita a alguien, ¿qué fue Platero y yo? O el libro de Diario Corazón de un niño o Mujercitas, Hombrecitos. No lo van a tener, no hay un tema, no hay un bagaje de lectura que tengan los chicos. Y esto debe ser un foco rojo. Porque entonces te preguntas, ¿por qué a alguien le cuesta luego trabajo defender una tesis? Yo, muchos de mis alumnos, lo que me enfrentaba es que no sabían leer, no sabían hablar en público, no sabían documentar. Y no es que hagas la ficha como el formato APA. O sea, con todo respeto, a mí lo que menos me importa es un tema de formato APA. Lo que me importa es que si tienen una idea, la defiendan, la sustenten y sepan cómo investigar. ¿Qué podemos hacer con los pequeños que ya tienen esta formación de tener la inmediatez, de estar con los medios de comunicación, de pues quizá ya tener un teléfono, de estar en los videojuegos y los queremos, queremos resarcir esto y meterlo al mundo de la lectura? ¿Es fácil? Yo creo que puede empezar, ¿para qué lo quieres? O sea, le tenemos que decir al niño, lo mandamos a la escuela y le decimos para qué le sirven las matemáticas o la raíz cuadrada. Si a muchos de esos niños le explicáramos que su conocimiento lo van a poder aplicar y va a ser esto en esta acción, podemos cambiar. Pero nos enseñan nada más por enseñar, no porque esto pueda ser aplicable. ¿Qué podemos hacer con ellos? Reitero, jugar en el hábito, si a ti te ven leer, si a ti te ven hacer ciertas cosas, somos factores de imitación. Los niños aprendimos a hablar porque escuchábamos a nuestros papás. Bueno, provoquemos entonces en ellos el hábito de escribir, el hábito de llevar un diario, el hábito de un diario de agradecimiento. Tenemos que cambiarles el chip. Hoy los niños no agradecen. Hoy piensan que es una obligación. Y hoy estamos educando a muchos adolescentes a que sientan que es obligación tal o cual accionó. A ver, espérame. Hay estas condicionantes y también hay estas realidades. Y hoy escucho, ay, es que ya no hubo dinero en mi casa y ya no estudié. Bueno, a ver, tu papá no era responsable. O sea, si en algún momento hubo un bache económico, pero es la carrera que quieres, pues trabajas y estudias. ¿Por qué no vas a ser ni el primero ni el único? Y nosotros nada más tengamos de referencia. Es más fácil estudiar en México que en Estados Unidos una carrera universitaria. En Estados Unidos es una complicación enorme ver estudiar una carrera universitaria. Y aquí los chicos tienen opciones. ¿Y qué hacen? No aprovecharlas. No aprovecharlas. O sea, tienen un trabajo. Ay, ya me pusieron ciertas reglas. Lo dejo. A ver, no. Bueno, esta responsabilidad, si tú logras estar tres años mínimo constante, si tienes tus prestaciones, vas a tener luego la posibilidad de sacar tu casa. Y vas, o sea, y es un tema de ser, hacer y tener. Pero hoy no los estamos enseñando así. Y reitero, ¿por qué esto vas a medirlo en las redes sociales? Pues porque la serie Black Mirror, en un capítulo que a mí me súper impactó, había una chica que llevaba el celular y si le caías bien o te caía bien, le ponías estrellas. Y de acuerdo a la popularidad, tú tenías tus alcances en tu comportamiento de comunidad. Pero de repente tiene un bache y todas las estrellas se caen. Y el proceso es que empieza a caerse desde el mundo. No puede ser únicamente esto. O sea, no puede acabar tu vida con las redes sociales. Y hay familias que se han destruido por redes sociales. Hay trabajos que se han perdido por redes sociales. Pero también hay logros que se han alcanzado por redes sociales. Entonces tenemos que equilibrar y tenemos que decirles que esta es la vida. Yo siempre le he dicho y le doy a mis talleres de redes sociales, le digo, a ver, esto para que haya redes sociales es porque tiene que haber un trabajo en tierra. Y se lo he dicho también a políticos. O sea, ¿quieres ser popular? Primero, aterrizame, ¿qué quieres? Para que entonces esto que está aquí, llegue acá. Pero si acá te ve brillando y súper y luego la gente te toca y te desinflas, no exististe. Es lo mismo también con la gente de Carnigoso, sus currículum. Ya el currículum no es aquel que entregas físico. El currículum está en tu red social. De qué hablas, qué escuchas, qué escribes. Tus faltas de ortografía. Las formas en las que desarrollas tus temas. Te comunicas. Aquí están. Y no lo aterrizamos así. No generamos un entendimiento mayor. Y los papás hoy no lo están viendo. Y podemos decir, esto nos rebasó la tecnología. Estamos rebasados, ya no podemos hacer más. ¿Podemos buscar este equilibrio? ¿Podemos desarrollar y autoconstruirnos y construir la autoestima de nuestros hijos? Sí, sí se puede y se necesita. Y lo vuelvo a citar. La lectura es maravillosa, la música es maravillosa, la pintura. O sea, irnos a cosas que las pueden tocar, que las pueden admirar. O sea, por ejemplo, ahorita hay muchos niños que les gusta la cocina. Métanlos y que aprendan. O sea, ¿quieres que tu hijo tenga hábitos saludables? Y lo digo también por la propia experiencia que ha sido subir y bajar de peso. Enséñales cómo la comida puede ser algo amigable, pero no un tema que te limite o que tengas que estar haciendo temas anoréxicos o que te lleven a límites que al rato te estés yendo a una diabetes temprana y demás. ¿Qué tenemos que provocar? Que los niños convivan con sus papás y establezcan estos compromisos y que lo tengan anotado. Que lo tengan, que lo digan, oye, qué hermosa vivencia. Pues es que es lo que vivo. Y esa es la vivencia con mis papás, con mis mamás, con mis tíos. Y si de repente, porque está ocurriendo, las familias eligieron tener otro proyecto donde papá ya no está en casa y mamá también se hizo otra casa, respetemos también esos procesos. Y papás primeramente terapia y no lastimen así. Porque los niños, o sea, los niños tienen una capacidad de resiliencia hermosa, pero hay que ayudarla. Y no la estamos dirigiendo ahí así. Sí, porque lo he escuchado ahorita mucho con el tema de Shakira, que los niños son los que están más lastimados. Les voy a decir algo real. Mi percepción. Este tema, por fortuna o por desgracia, para la gente va a pasar. Pero en las familias es donde se queda todo el impacto. Entonces, creo yo que ella tuvo que haber trabajado algo, no sé si me imagino. Tuvo que haber trabajado algo muy fuerte previo, o tuvo que haber tenido algo muy fuerte previo para tomar una decisión tan fuerte, porque sabía que iba a provocar un impacto. Pero hay niños y niñas que no son hijos de Shakira o de Piqué, y que están viendo cómo papá y mamá se pelean o se destruyen o se lastiman ahí. Y llegan a la escuela y hay la mayor violencia. Hay, uy, tu papá, esto, uy. Y nos preguntamos por qué hoy por hoy hay tanta delincuencia. Nos preguntamos por qué. Oye, ¿por qué llegaron y mataron a este hombre si ni siquiera lo asaltaron? ¿Por qué? Porque esas personas vienen desde la infancia, una infancia rota, una infancia fracturada en donde no se escucharon. Hoy escuchamos también a pequeñitos que en el colegio se dicen las cosas más atroces. Se descalifican. Este bullying es un bullying muy lastimoso, muy lastimoso en donde solamente nos orientamos a cómo se ve el otro y a cómo, qué es lo que tiene. Hay una niña que llegó a tomar el taller y le dijo, mamá, mamá, por favor, préstame lo que tú te pones. Una niña de kinder. Préstame lo que tú te pones porque estoy sucia, estoy mal, estoy fea. Lo que la niña tenía eran pecas. Y sus compañeras le dijeron, niñas de kinder. Niñas de kinder. Que, este, estaba horrible porque tenía pecas. Entonces, si tú no escuchas a tu hijo porque estás tan ocupado en el celular o estás haciendo otras cosas. Desde ahí, o sea, tú estás haciendo parte de los resultados que vas a tener, ¿sí? Entonces, si tienes que trabajar la autoestima de tus hijos, si es una adicción el celular, sí, sí hay una adicción. Y la única forma para reconocer que es esto una realidad es decir, oye, de las 24 horas, 8 estoy en el teléfono. Y fuerte. Estoy ya con una situación complicada. El propio Facebook ya te está poniendo una alerta donde dice, oye, ya has visto demasiados contenidos. ¿Quieres parar? Ya le está poniendo Facebook. Ya la marca. Ya te dice, oye, ya dedicaste varias horas en el día. Creo que debes de parar. Y esto, ¿por qué? Porque ya está teniendo un alcance mucho mayor. Y una cosa nos lleva a la otra. Planteamos el tema de los retos incluso. No solamente nos dedicamos o se dedican los niños a observar, bueno, ay, mira qué bonito, esta persona fue a viajar. Y entonces, mira, vamos a ponerle un like y vamos a ponerle una felicitación porque es su cumpleaños. No, ahora yo no sé dónde se encuentre eso, pero hasta se van a los retos. Y están pasando cosas muy fuertes. El reto de la ballena azul sigue presente. Hoy muchos niños y niñas siguen buscando ser visibles. Entonces, una de las partes que contempla la ballena azul es que desaparezcas y aparezca tu alerta en medios de comunicación porque es una forma de retar a tu papá, a tu mamá, a que reconozca que no estuvo ahí, que no estuvo presente. Y eso nos tiene que de verdad poner un área de oportunidad. Un poco rojo. Se está compartiendo cómo puedes hacer ciertas drogas caseras. Y eso también es complicado. ¿Por qué? Porque hay ciertos grupos que pueden crearse privados o internos en Facebook donde los niños o las niñas pueden recibir, pero los jóvenes pueden recibir que pueden meterse para tener un viaje, abstraerse del mundo. Entonces, sí por eso, reitero, no me espanto, pero sí creo que es importante reconocer que esto tiene que cambiar para bien de todos, para bien de nosotros, porque no nos va a gustar lo que vamos a seguir viendo si no ponemos un alto. Y reitero, pues tú y yo somos comunicólogas, pero la comunicación que conocíamos y que vislumbramos en los 70s o que vivimos con series como Don Gato, como Mandibulín y muchas caricaturas y series que había pica piedras y demás, hoy las caricaturas y todo han evolucionado a un tema mucho mayor. Bueno, y entonces recordemos que los niños no dejan de experimentar fantasía y que si ciertos procesos no se viven adecuadamente, ese niño no termina en su etapa de madurez. Entonces va a ser un adulto que va a estar siguiendo en la fantasía y no va a seguir la diferencia entre todas las asistidas y no puede ser posible. Si hay adultos, si hay jóvenes o personas arriba de 30 que están teniendo un comportamiento o que se quedaron detenidos en una cápsula. ¿Por qué? Porque parte de eso no se terminó de desarrollar, de manejar y ahí está su comportamiento. Entonces creo que es importante, reitero, regresar a ese tema donde la hora de la comida es la hora de la comida, donde tú tienes también que conocer de qué están hablando tus hijos, donde sí dosificar, o sea, el teléfono era para comunicarte, ¿sí? Y hoy, pues, o sea, ya cargamos con el ok. Una extensión de nosotros. O sea, ¿qué más? Yo te puedo decir, yo tengo chats de, o sea, WhatsApp que hay como 60 o 70 que no, o sea, no lo he visto, ¿sí? Y en ciertos grupos donde estoy, estoy sobre todo donde me comparten libros, o sea, estoy en grupos muy ñoños, pues, sí. Pero hay cosas que de verdad, o sea, si no me aportan, o sea, no pasa nada. Pero hay personas que, a ver, y otra vez, y otra vez, a ver, pues ya fue, ya estuvo, ya va, sigue. Y que, pues, esta parte tenemos que hacer que la gente, reitero, la dimensione. Lady La Regia y muchas otras películas que han salido y que muestran esta parte de los chicos. Hay gente que puede pensar que es una película liviana. No, estas películas dentro de esa livianez te están diciendo, aquí está pasando algo. ¿Qué hizo ahorita Guillermo del Toro con Pinocho? Y la reflexión es hermosa al final. O sea, los niños tienen que reconocer que son ellos mismos y que no tienen que copiar a alguien más. Y hoy pareciera que si no nos parecemos a fulana, a mengano, a tangano, ya no tenemos penetración. Y eso le está doliendo a muchos. ¿Por qué? Quiere estar en la nariz de fulano, los pómulos de su tano, los ojos, las cejas, el... Y pierdes por completo tu identidad. Y ya no te encuentras. Sí, algo que también es un reflejo de nuestra sociedad actual. Podemos decir, afortunadamente, hablar de sexualidad hoy por hoy con los padres tiene más apertura. Podemos acercarnos más a ellos. En nuestros tiempos era muy difícil hablar de menstruación y te decían, ay, pobrecita, mira, ya tienes su menstruación. Nos decían como que era un castigo, ¿no? Hablar de una primera vez o de protegernos, rarísimo, ¿no? Ya hay más información, información adecuada a cada etapa, pero también hay mucha, mucha, se está exponiendo mucha información sobre sexualidad y además fenómenos como los que vemos ahora que ya está esto del poliamor. Yo respeto mucho la... Y que ahora todos tienen novios y novias. ¿Cómo es esto? Yo respeto mucho esta, y se me va siempre el término, esta ideología del género, pero yo no estoy de acuerdo que se esté adoctrinando. Se está convirtiendo en una moda. Yo no podía creer. Sí, sí. Si me permites comentarte algo, hace unos meses me dice una amiga, oye, ¿sabes qué? Es que voy a cambiar a mi hijo de colegio, tiene 13 años, porque ahora ya todos tienen novia y novio. Y yo, espérame, ¿no? Y entonces a él lo está siguiendo un niño. Está bien hablar de la sexualidad, hablar abiertamente, que pues hay a otras personas, bueno, les gustan de su mismo género y ya se está... Pero que se convierte en una moda, a mí dista mucho de una realidad. Se está convirtiendo en una moda. ¿Quieren experimentarlos, muchachos? Es que forma parte de esos patrones que estás viendo en televisión, de series como Godfrey, que de repente ves a la niña acá que lo puede todo, y entonces ella a la vez que de repente en la serie se besa con un chico, y luego la estás viendo que se besa con una chica, y luego estás viendo que se besa con dos personas. O sea, volvemos a lo mismo. El niño se está construyendo. A partir de lo que observa. Y en eso ve y observa. Y si en casa el tema no se habló, o si se habló, se habló bajito. No, a ver, espérame. O sea, tu sexualidad va más allá de un tema, o sea, físico que tengas que exponer. La intimidad siempre va a ser valiosa. Eso. En tu intimidad, en tus valores, en tus esquemas, en tus principios. Si tu intimidad la manejas de manera diferente y que todo mundo esté, este, ay, pues yo ya me besé con fulano, ay, yo ya me besé con sultana. Y pongo el caso de esta respetable diputada federal que de repente veías en Twitter que subía hasta sus actos sexuales. Y es que yo tengo todo el derecho. A ver, señora, o sea, usted tiene una responsabilidad porque es, votaron por usted para que sea una legisladora. Hoy no me diga que yo me voy a estar aparte comiendo sus temas políticos, pero aparte voy a ver sus transmisiones en vivo de sexo. Porque Twitter en ese momento ya ha permitido que se compartan esta parte. Irrespetable para cada quien que lo quiera marcar así. Pero este tema del poliamor es un tema muy profundo. Es un tema demasiado complicado porque no puedes, o sea, tu mente, tu mente de repente se tiene que adaptar entonces a lo que alguien más te está pidiendo. No necesariamente a lo mejor tú quieres, pero dices, ¿cómo me voy a quedar fuera? ¿Cómo voy a estar fuera de este momento, de esta etapa que fulano ya experimentó, que me engana ya experimentó, que me engana ya dijo? Y no dimensionamos. Y no dimensionamos. Y aparte no se queda únicamente a lo mejor nomás en un beso. La experimentación ya ha subido de tono. Y lo hace algunos años en una investigación que tuvo la Universidad de Guadalajara, que era un proyecto que se llamaba Radioado, en las encuestas y además, la iniciación sexual en ese momento empezaba entre los 8 y 10 años. Hoy la iniciación sexual está un poquito, todavía está más abajo. ¿Por qué? Porque están experimentando, porque lo están viendo, porque están escuchando. Y entonces dicen, a ver, es que siento algo. A ver, déjame experimentar. Y entonces, ¿sí? Pues ¿con quién lo experimentas? Pues con la gente a veces de tu propio sexo. Y entonces, de repente, si papá o mamá no platicaron el tema, y de repente tú encuentras que eso es placentero, dices, oye, pues, a ver. A ver, ¿qué? Y entonces, experimento. Entonces, la sexualidad no puede ser un tema opcional. A platicarlo con tus hijos, pero que lo aprendan. Exactamente. Que lo aprendan de una aplicación, ¡guau! Y nos asusta que nos digan los especialistas que desde los 7 años ya tenemos que ir hablando de esto, que hay cursos especiales, hay personas que se dedican y que son psicólogos y que pueden abrirlo, pues, a esta mente del niño, a esta conciencia, de manera muy distinta a lo que pueden aprender de primera mano con los compañeros o en los medios cuando no son vigilados. Drag Me Inmedio, una caricatura, Drag Me Inmedio, de repente cuando estaba con agua caliente era una persona y cuando era al agua fría se convertía en otra persona, o sea, de sexo diferente, o sea, y es una película, una caricatura que los niños veían. O la propia Barbie y Ken, de los años 70s, 60s, o sea, se les veían sus órganos sexuales. Hoy Ken no los tiene. O sea, Ken, desde el 2000, está desdibujado en un tema de caracteres sexuales. Entonces, es una de las referencias que niños y niñas, o sea, jugaban, o sea, o el Max Steel o estas figuras de acción, o sea, sí marcaban en su momento y quizás eso no lo tienen hoy muy presente algunos, pero reitero, para la capacitación que tuvimos en DOF hicimos todo un análisis de los juguetes y es impactante cómo se fue modificando la parte física del juguete y entonces se marcaba un tema donde decías, bueno, y entonces, ¿sí? Y esto no se le puede dejar a las redes sociales y sin embargo está llegando por ahí, porque aparte lo subes, porque aparte lo documentas, porque aparte lo dices. Hay un comercial, reitero, no me espanto, pero me molesta, donde sale, es un chicle y donde salen unos labios diciéndole otro, es que ya me enteré, sí, ya lo subí en Instagram, cuñado. Entonces, yo a ver, a ver, o sea, sí, pero estamos midiendo el alcance, o sea, estamos midiendo el alcance de lo que eso significa, estamos conscientes de ese paso tan fuerte y creo yo, antes estaba un tema de control, o sea, no es porque quiera un tema de censura, porque sí, sale esa misma marca, sale una anilla diciéndole, pues mamá, me voy a ir, y dice la mamá, bueno, los labios de la mamá, y para qué nada más te vas poco, o sea, vete, o sea, vete ya, a ver, espérame. O sea, tenemos una connotación de familia y esa familia hoy se ha abierto como que no importa si hay papá o no hay papá, a ver, no, espérame. O sea, y no me voy a espantar, si te gusta tu propio sexo, ok, vamos a platicarlo, vamos a analizarlo, pero ya al rato, no, es que ya no, ya ni siquiera quiero mi matriz, a ver, y me tocó eso con una chica de 23 años, a ver, espérame. O sea, no tener una matriz tiene una connotación y va a traer cambios a tu vida. Y a cierta jovencita, yo le dije, yo no estoy ni pro aborto ni pro vida, soy pro educación sexual, sin adoctrinamiento, con un empoderamiento que haya, la suficiente madurez de ambos lados, para que si va a haber una práctica sexual, hay una toma de conciencia, por enfermedades venerias, por VIH, porque ya ni siquiera, antes era el tema de que pudiera ser mamá, ¿no? Pues no, hoy los temas pueden ser un tema de trata o de tráfico de órganos, o sea, va en un tema mucho más profundo, sí. Entonces, le decía a esta persona, es que qué capacidad o preparación, no, es que no pasa nada. He visto grupos de WhatsApp y grupos de Facebook donde en este esquema dicen, me tomé esta pastilla y estoy teniendo esto y no sé qué hacer. Entonces, dices, a ver, ¿dónde está esa mamá de esta chica que empezó una actividad sexual 15, 16 años y ahorita está embarazada y está tomando esta pastilla del día después? Estás hablando 15, 16 años, ahora la otra cifra que me comentabas. Entonces, pero esa niña, si no tiene un tratamiento bien y si no se hace una exploración adecuada por un ginecólogo o por un médico para que lo que pudo quedar del producto o lo que sea, esto puede extraer unas consecuencias mayores. Pero no las, ah, no, pues, por el, me dijeron que esta es la pastilla que tengo que hacer y si te vas a ahorrar no te piden, este, receta y si te vas a, no, yo cuando leía, yo de repente decía, Dios, o sea, qué responsabilidad tan grande se tiene hoy de poder platicar y vas a decir, ay, Sheila, es que, pues, tengo tanto que hacer, o sea, no, no hay tiempo para platicar con los hijos, perdón. Y eso siempre lo he dicho. Si te vas a hacer, te ibas a hacer cargo de un proyecto, ay, es que ni siquiera, bueno, pues, ¿qué crees? Es el proyecto más importante. Pues, ¿qué crees? Hoy ya están aquí. Tu hijo y tu hija no son, o sea, endosables. Haz los que crezcan, que tengan la madurez. Por eso en Estados Unidos marcan hasta los 21 y aún así no llegan tampoco en un tema mayor de madurez. Entonces, pero, o sea, porque termina, o sea, se llama por eso adolescencia, porque te duele, te duele en las piernas, te duele que no te salga busco, te duele que te salga acné, te duele que no te salga barba, te duele que si te salga, o sea, te duele. Por eso se llama adolescencia. Entonces, si no explicamos eso, los que se, se dio la bendición de que puedan tener esa familia, entonces, ¿quién? Se lo vas a dejar a alguien que le va a importar un comino si se enferma, si se lastima, si todo, o sea, no. Claro, regresamos a lo que comentábamos a un inicio, ¿no? Dejamos todo a la escuela, decimos, oiga, maestra, pues, es que mi hijo pega, pues, porque yo no sé qué está viendo aquí, o yo no sé qué compañeros tienen, o yo no sé, oye, es que dice muchas groserías, pues, lo ha de haber aprendido aquí. Entonces, vamos construyendo desde casa, siempre lo mencionamos en este espacio. A través de la familia, a través de este núcleo, se construye todo. Nos estamos quejando de la inseguridad, nos estamos quejando de que cada día hay personas malas y que vemos un mundo en donde todos se pelean con todos. Pues, ¿por qué? Porque viene desde este núcleo, ¿no? Viene desde estas familias desdibujadas y lastimadas y donde no escuchamos a nuestros niños y menos a nuestros adolescentes. Y esto llega a desarrollar, pues, que entonces en la primera oportunidad dice, yo me voy, yo me salgo, y entonces también ves ese rompimiento, porque yo siempre lo digo y lo pongo de ejemplo, no es lo mismo, tengo que cocinar a mi esposo, quiero cocinarle a mi esposo, tengo que ir a ver a mis papás, quiero ir a ver a mis papás. O sea, ese tengo por quiero es un switch muy importante. Y hoy los niños, ay, pues, tengo que salir con mis papás, ay, pues, tengo que ir a ver al abuelo, a ver, es tu abuelo, a ver, es tu mamá. O sea, es esa parte que hace el, o sea, es tu origen, ¿sí? Es tu origen. Regresar al origen. Regresamos al origen. Se hizo muy viral esta serie de Mi Otra Yo, que marcaba toda esta parte de las constelaciones familiares. Y de verdad hay que sanar con nuestros antepasados. Hay que hacer caso de, oye, ¿de dónde vine? ¿Qué fue? ¿Qué creen? Agradezco, pero esta parte ya me corresponde a mí. Ya no es una parte de la psicología. Y me voy a perdonar, porque a lo mejor en este trayecto no he tenido siempre todas las respuestas, porque no siempre he tomado las mejores acciones, pero a partir de hoy, este presente es mío y el futuro lo construyo. Pero ya no me voy a culpar por lo que ocurrió en mi pasado y que no necesariamente estuve a veces plenamente consciente que quería hacer eso. Y hoy tenemos que trabajar eso con los niños. Una niña que me llegó a uno de los talleres de trabajo que tengo con adolescentes, cuando llegó conmigo, sus manos venían tapadas y sus deditos estaban totalmente, sus uñas comidas. Sus papás, sus papás y concretamente a su mamá, médicos los dos, le decían a ella que por su culpa se habían casado. Y era constante, constante. Entonces ella se sentía, estaba hasta encorvada, lastimada. O sea, a mí me dolía en el alma como llegó. Y empezamos a trabajar. Cuando de repente vieron los papás me dijeron, ¿qué hizo? Simplemente le invité a una mariposa, no la puedes ayudar a salir de su capullo. Le tienes que dar la herramienta, la fuerza, pero solita tiene que romper el capullo. Entonces, cuando la vieron sus papás en su transformación, le dije, ¿y papás? Les invito a que la amen. A que la observen, a que la escuchen, ¿no? A que sea visible a ustedes. Sí, porque se quedaron así. Le digo, es que ella lo escuchó. Ella lo escuchó y ella se sintió responsable de que los escuchaba a ustedes pelear. Y que aparte le dijeron que por eso tenían los problemas, porque ellos, ellos podían haberse, o sea, ustedes podían haberse crecido más laboralmente si ella no hubiera nacido. Entonces, imagínate esa carga constante. Sí, claro. Claro. Seamos conscientes de cada cosa, de cada señalamiento que damos a nuestros hijos y también seamos conscientes del reconocimiento que les damos, ¿no? Desde tu perspectiva, Shea, tú nos das, nos otorgas este conocimiento y además este contacto que tienes día a día con estos jóvenes, con estas familias. Desde ahí tu experiencia y desde ahí lo que nos puedes aconsejar con todo el corazón. ¿Por qué? Porque lo estás viviendo con ellos. Estás viendo familias fracturadas, estás viendo niños no escuchados y adolescentes que, bueno, están abstraídos totalmente y que no saben qué hacer con su identidad. O que sienten que como ya tienen 16 años o 17 o 18, ah, no, ya tengo que tener relaciones sexuales, porque si no, o sea, como me estoy quedando atrás. Y si alguien les llega a decir, no, espérame, me quiero esperar, ah, entonces no eres hombre. Entonces, eso también, cuidar mucho. Y no te hablo únicamente de niñas diciéndole esto a un niño, no te hablo de niños recibiendo y diciendo, oye, todavía me quiero esperar, niñas, diciendo, no, es que entonces. Eso no es lo de hoy, ¿no? Eso no es lo de hoy, ¿no? Y no solamente estoy, esto lo veo en jóvenes. Hoy hay muchas mujeres, y lo he platicado, que a lo mejor logramos tener un crecimiento. Pero es muy complicado el tema de la pareja. ¿Por qué? Porque entonces es, híjole, entonces ya no, o sea, ya no me hallo porque entonces tú creciste y ya no me necesitas. A ver, si entré a este tipo de relación es porque quería que estuvieras conmigo. Hay muchas mujeres que hoy triunfando están solas. Y esto lo he escuchado ahorita de muchas mujeres empresarias que también están diciendo, ok, me estoy encontrando acá en mi parte económica o mi parte profesional, hasta en mi parte de amigos, pero mi parte sexual, en mi parte íntima, en mi parte, o sea, estoy rota. ¿Por qué? Porque no tengo un tema de atención. Y eso es también un tema importante porque por eso también ves el incremento en un tema de depresión o en un tema de que aumente hoy la adicción en algunas mujeres. Y está documentado, ha aumentado enorme el uso tanto de alcohol como de sustancias en mujeres arriba de 30. Porque nos vamos a los extremos, ¿no? No decimos, este es el feminismo, entonces el hombre no cabe aquí y entonces no hay un equilibrio porque yo puedo sola, ¿no? También se requiere de esto y además pues podemos hacer un excelente equipo hombres y mujeres. Yo no creo, o sea, para mí yo respeto, pero no comparto ese tema. O sea, el hombre no es un proveedor de esperma. O sea, con tus amigos, con tu pareja, con tus hermanos, con tu papá, o sea, podemos hacer un excelente binomio y nos complementamos. Y además eso están observando nuestros hijos, que la pareja puede existir, que puede haber este equipo, que puede haber un equilibrio y que además nos podemos complementar muy, muy, muy bien. Y divertirnos también. Y que se puede hablar y que hay cosas que son de integración y que hay cosas donde a lo mejor nada más las vas a experimentar con tu mamá, hay cosas que las vas a experimentar con tu papá, hay cosas que las van a experimentar juntas. Hay cosas que, reitero, te vas a tener que esperar a vivirlas y que no es malo. O sea, la gente está acostumbrada a las sopas instantáneas. Yo siempre he dicho, vámonos a la sopa, a la sopa tarasca. O sea, lo otro, así como lo logras, así se va. Pero las cosas que valen fue porque fuiste poniendo ingredientes. Y a veces te vas a desesperar y a veces vas a decir, y alguien, este mismo autor, y ahorita te voy a sacar el nombre, este mismo autor decía, ¿cuáles son nuestras preguntas dominantes? Entonces, ¿qué tenemos de preguntas dominantes? ¿Qué te preguntas? Ay, no tengo dinero, no tengo dinero. Pues, ¿qué crees? No tienes dinero. No es un tema nada más. No es un tema nada más. No es el tema de decretar es, ¿qué estoy creando a mi alrededor? ¿Con quién me estoy rodeando? ¿Cuáles son las kriptonitas que te estás metiendo? Es Lewis Holmes y Jim C. Son personas que se están involucrando en el tema de ejercitar cerebros. Dice, bueno, ¿con qué te riges? O sea, ¿cuáles son las cosas que traes a tu mente todos los días? Y lo vuelvo a decir, si tu sentimiento únicamente es que vas a poner la foto donde te ves hermosa con 300 filtros, ¿y qué pasa si, y eso lo he dicho yo, las mejores fotos que yo me he tomado son cuando estoy feliz? Es el mejor filtro que yo puedo tener. Y se me nota enseguida cuando estoy feliz a cuando no lo estoy. A cuando solamente es una foto. O sea, me veo todas las arrugas, se ve todo así, ¿por qué? Porque no estoy contenta. Entonces, ¿qué pasa? Pues, la cámara no miente, me está mostrando que no me siento a gusto. Pero en el momento que mi endorfina, que todo está funcionando en la excitocina y demás, o sea, es el mejor filtro. Lo transmites. Algo que comentas también muy importante y con esto vamos cerrando el programa y estas recomendaciones que bien nos das, es esto de lo que decías a nivel sistémico, el equilibrio entre papá y mamá. Papá da unas cosas al hijo y mamá da otras. Entonces, esto hay que tenerlo claro independientemente de las separaciones, independientemente de que quiero ser una mujer emprendedora, quiero ser una mujer que sale adelante, pero papá es papá. En el pasado, los, había los padrinos de velación y ayudaban si veían que algo en el matrimonio. Pues es que los padrinos de velación te ayudaban a que si veían un tema de desequilibrio, se enteraban en las parejas. O sea, más bien, a veces nada más lo ponen como un ornato. ¿Por qué voy a esto? Porque también si logramos ver que en casas, que de redes que queremos, algo no está bien, con el permiso, o sea, pidiendo el permiso y siendo muy cuidadosos, o sea, decirlo de manera asertiva, oye, creo que hay algo que podías, te lo digo, quiero pedirte permiso, noto que hay esto y creo, esperando que no te enfades, pero creo que hay algo que debes de trabajar porque estoy viendo que eso está impactándote y está impactando a los seres que amas. En la forma en la que le digamos de repente a la gente que hay cosas que puede, y pedimos permiso, podemos hacer la diferencia. Hay cosas que hoy van a seguir cambiando, hay más modelos de familia, ya no nada más es papá y mamá, y lo sé, lo reconozco, lo valdigo y lo respeto. Pero esto no implica a que no platiquemos con nuestros hijos o los seres que amamos, oye, esto no está funcionando, pero ¿sabes qué? Esto me está lastimando. Y también con el valor del mundo decir, híjole, dentro de esto que me está lastimando, estoy pagando un precio demasiado alto por tenerlo. Ya no lo quiero. No lo quiero. Y tomar esas decisiones muchas veces va a implicar cambios o tu círculo de seguridad atrás. Entonces, por eso la importancia de tomar terapia, por eso la importancia, lo vuelvo a decir, de leer, por eso la importancia de escuchar podcast, por eso la importancia, somos lo que escuchamos, somos donde vivimos. Describir, destructurar. Describir, o sea, ten a la vista qué quieres, ten a la vista de verdad qué quieres y te vas a sorprender. Tú me decías, vamos a hablar en este tema y te voy a explicar lo de la agenda. Dije, ¿qué me iré a explicar y qué maravilla que con esto danos consejos finales para llevarlo a fondo? Yo creo que tener una agenda, una que se personalice, en este caso la tuya tiene tu nombre también y mamás en sintonía, personalizar tu agenda. Ponerle, yo de repente, o sea, le estoy poniendo stickers, algunos vienen, bueno, se ven, ya estoy poniendo aquí los cumpleaños. Es poner, es hacer tu libro de vida anual, o sea, ten tu diario, ten un mapa, quieres llegar a algún lugar, tienes que tener un mapa. Si no tienes un mapa, o sea, es como Alicia, y siempre lo pongo también, o sea, llega Alicia y le pregunta al gato, la salida, pues, ¿dónde quieres ir? Pues a cualquier lado, entonces toma cualquier salida. Pero si tenemos una salida por tener una guía, pero vamos a poder tener una mejora, tener tres actividades diarias finales, o sea, concretar y tres a proyectar. Si tú vas teniendo eso, te vas a sentir satisfecho, pero si nada más planificas y no aterrizas, que es algo que platicaba mucho yo con Oliver, con mi socio, de repente esto nos puede frustrar, porque, uta, planeamos, planeamos, pero ¿dónde está el aterrizaje? Bueno, hay que ver entonces dentro del proceso por qué se detuvo, y si dentro de lo que analizo y por qué se detuvo, hago las condiciones, entonces, para que eso no deje de postergarse o de procrastinarse y atiendo, me voy a encontrar un gran regalo. Pero si nada más digo, ay, no lo tengo, pero no lo documento, se me va a seguir presentando y presentando y presentando. Tener un mapa de vida, la agenda es un mapa de vida, es un mapa donde te vas a medir, y en la calidad decimos que lo que nos medimos, lo mejoramos, hay que mejorarnos, pero no para ser el proyecto de alguien más, para nosotros. Nuestra felicidad no puede ser, el amor de mi vida es fulano, el amor de tu vida eres tú. Y tú vas a compartir, tú vas a compartir esa felicidad con alguien, pero no te la va a provocar él o ella, es tu felicidad. Y eso lo podemos documentar y lo podemos ver y decir, oye, guau, ¿cuánto avancé? Exacto, como decíamos, regresemos a lo que ya teníamos, regresemos a nuestros orígenes, abracemos a nuestros hijos, abracemos a nuestra pareja, y bueno, hagamos un círculo inmediato de personas que nos aportan. Sí. Eso es bien importante y además, como decías, acercarnos a la lectura, tener las redes sociales como una herramienta que nos ayude en muchas cosas y que también nos divierte y que también nos permite tener este tiempo de ocio, pero esa dimensionar hasta dónde llegamos y cómo nos observan nuestros hijos. Gracias por este espacio, Shea, yo te invito a que constantemente vengas a traernos estos temas, por ejemplo, ahorita hablabas de la procrastinación, de veras, súper importante, este, de tantas y tantas cosas, esto que hablábamos del poliamor, tantos y tantos temas que tú observas a diario y que nos puedes traer con tu experiencia este tipo, pues, de aprendizaje que va más allá de lo que podemos platicar así en las redes sociales. Gracias por este espacio. Muchas gracias, gracias, agradezco mucho y de verdad, permitámonos no ser tan duros con nosotros, es momento y podemos todavía construir ese proyecto al que venimos, que sobre todo es vivir, no sobrevivir. Muchísimas gracias y en la espera de poder coincidir. Claro, este espacio es para ustedes, también agradecemos a tu socio que nos acompaña. Oliver Barajas. Oliver Barajas, que es también el responsable de todo lo que está sucediendo en este quehacer continuo tuyo. Yo te agradezco, Shea La Montaña, Shea, para los amigos, gracias por estar aquí. Y bueno, pues, ojalá que puedas compartir este y más podcast que nos sirven para acercarnos a nuestras familias. Agradecemos en los controles a Alejandro Esteves, por supuesto, tenemos algunos patrocinios importantes como Maha Beauty Room, Angélica Yañez y por supuesto Esfera. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto, esto fue Mamás en Sintonía.